Siempre es un placer poder compartir con toda la familia de Enlace, nos sentimos en casa y sabemos que Dios tiene cosas grandes para el día de hoy, en este momento que tú estás conectando con nosotros, no es casualidad que estés aquí, quiere decir que Dios te trajo con la intención de poder recibir una palabra fresca del corazón de Dios y sobre todo de esperanza. Y algo que Cristian y yo estuvimos platicando este día y viendo Señor que vamos a compartir a la familia de Enlace, sentimos fuertemente que Dios quiere hablar de los muros de la familia, nuestros muros que lo tenemos en una analogía, una historia muy bonita en el libro de Neemías y ahorita vamos a leer un versículo que te va a llenar de esperanza, pero tenemos que tener claro amor que es lo que Dios quiere, pero que linda te ves el día de hoy. Ay gracias, estoy súper súper contenta de estar aquí con ustedes, siempre es un privilegio, siempre sentimos que es un honor, verdad, no lo tomamos por hecho, es oportunidad para pasar este tiempo con ustedes, ver lo que Dios tiene para nosotros, sabemos que tienen una palabra para ti, una palabra para nosotros también, venimos con expectativa. Y lo que tú estabas hablando de Neemías, es una historia verídica de la Biblia, pero también algo que Dios quiere enseñarnos para hoy, para nuestras familias. Así, así es, y yo creo que si tú y yo tenemos la expectativa, como dijo Kristen, de traer a esa resolución, quizás estás pasando por problemas fuertes en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, y algo que pasa cuando los problemas llegan y cuando esos muros, que ahorita vamos a hablar de ellos, se rompen, se pierde la esperanza. La esperanza es la que se pierde, y sentimos como que, como que ahora qué hacemos, verdad, y me acuerdo de, y ahora quién podrá ayudarnos, verdad, pero en este caso no es el Chapulín Colorado, sino es el Señor Jesucristo el que puede ayudarnos y llenarnos de esperanza. Entonces, quiero que abras tu corazón, porque Jesús tiene una palabra de esperanza, y quiero que veamos cómo están los muros de nuestra familia. Tenemos que inspeccionar nuestros muros, tenemos que ser como esos atalayas, como padres, tenemos que ir alrededor como esposo, hombre, si nos estás viendo, tenemos que tomar el tiempo y hacer un espacio para poder ver y verificar cómo están las murallas de nuestra familia, porque el enemigo está tratando de venir a robar, matar y destruir, y hay un versículo que te quiero leer aquí en Lucas 11.17, que dice que Jesús conocía los pensamientos de los hombres, y les dijo, todo reino dividido entre sí no podrá permanecer, y una familia dividida por peleas, fíjate qué interesante, no permanecerá, se desintegrará, y eso es lo que Dios está diciendo, alertas, porque el enemigo está tratando de robarnos la bendición de la familia, pero Jesús quiere bendecirnos. Entonces, amor, no sé si pudieras tú leernos esa parte de Neemías, que es muy importante, ¿cómo lo hizo? Porque las buenas noticias son que Dios nos ha dado estrategias, ¿verdad? Vemos eso, que sí, pues tal vez tenemos pleitos en nuestra familia, tal vez no hay unidad en nuestra familia, pero hay esperanza en Jesús, y Él nos da respuestas, y respuestas muy prácticas, porque a veces decimos, ok, sí, sí, leí la Biblia, pero luego, ¿cómo lo hago? ¿qué puedo hacer yo? Entonces, Dios nos da una estrategia increíble para nuestras familias en el libro de Neemías, lo vamos a ver ahorita en el capítulo 4, esto empieza con versículo 14, perdón, luego, esto es Neemías hablando, Él dice, Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que Él es grande y temible, y pelean por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Entonces, aquí vemos el ánimo de Neemías, Él tenía que animar al pueblo a decir, sí, se puede, sí, se puede, y nos da la estrategia increíble, y el primer paso es examinar la situación. Neemías salió en la noche a examinar los muros, las murallas de Jerusalén, Jerusalén, perdón, Jerusalén, bueno, soy americana, ya, ya se dieron cuenta, si no sabían, esto, Jerusalén, para ver dónde estaban las brechas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer en nuestra familia es... Pues examinar los muros. Exacto, ver dónde se está metiendo el enemigo, dónde nos está atacando, y vamos a hablar de eso hoy. Y después de esto, dice, bueno, luego de examinar la situación, dice, no les tengan miedo, no podemos actuar en temor, no debemos estar siempre a la defensiva, no, ah, ya se metió el enemigo, ya hay que hacer algo, hay que ir a la ofensiva, hay que ser preventivos, ¿verdad?, en nuestra familia. Un tilín, amor, no estamos aquí en éxito en la familia, pero te echaste un tilín, tilín. Sí, pero ya agarré un monte, ¿verdad? Ya agarraste un monte, no está bien, pero es importante eso que estás diciendo, ¿sí? O sea, tener, no estar a la defensiva siempre, sino a la ofensiva. Exacto, a veces esperamos hasta que haya un problema grande y luego buscamos ayuda, o luego empezamos a orar por nuestros hijos. Hay que hacerlo antes, hay que examinar las murallas, no tener miedo, ¿verdad?, resistir el temor, es fácil sentir temor cuando vemos los gigantes, ¿verdad?, o los goliaths que vienen a nuestro contra. Y luego dice, esa es la fórmula para no tener temor. Aquí se encuentra, acuérdense del Señor que es grande y temible. No importa el tamaño de tu gigante, no importa el tamaño del enemigo que viene en contra de tu familia, nuestro Dios es más grande. Amén, amén. Él es poderoso, tenemos que recordar eso siempre. Y luego hay que hacer algo, hay que entregar ese problema al Señor, pero luego nosotros tenemos que levantarnos y pelear por nuestros hogares. Dios quiere enseñarnos cómo. Así es, y todo eso se hace a través de lo práctico y lo espiritual. Así es. Porque si no entendemos lo espiritual, no podemos aplicar lo práctico. Entonces, algo que es importante empezar a ver es cuáles son esos muros. Y nosotros queremos compartir ocho muros que tenemos que estar viendo en nuestra familia que siempre estén protegidos. El primer muro es el muro de la humildad. Y el enemigo que viene en contra de eso es el egoísmo, ¿verdad? Y cuando somos egoístas, ese muro empieza a tambalearse. Pero tenemos que tener humildad. Uno de los muros, si tú vas recorriendo tu familia, vas viendo los muros, el primero es la humildad. Segundo, no son en orden, no tienen que ver el orden exacto, pero son importantes todos. Por ahí es de protección para nuestra familia. La humildad nos protege. Amén, sí. Y número dos, descanso. Necesitamos descanso. Algo que hemos perdido como familias, amor, como personas, es el descanso. Trabajamos todo el día y andamos tras la chuleta, como decimos ahí en México, ¿verdad? Todo el día trabajando tras el bolillo, como tú le quieras llamar. Y perdemos la oportunidad de poder tener ese tiempo de descanso. Entonces, la falta de descanso es un enemigo que viene y golpea fuerte la muralla de descanso. El amor, la muralla del amor, muy importante también. Y eso es la ira, amor. La ira es el enemigo de esa muralla del amor, de la amabilidad. La estabilidad financiera también es otro muro importante que queremos mantener sólido y tener la capacidad, como dice la palabra, de poder manejarnos los recursos correctamente y no perder, no irnos con el mundo de gastar todo lo que tenemos y luego andamos con un problema financiero. Y entonces, la inestabilidad, el mal manejo del dinero es otro enemigo fuerte de la familia. Y esas son las áreas que hay que examinar. Tenemos que tomar tiempo. Ahorita lo estamos tocando muy rápido, pero anota, dice, Ay, creo que esa muralla tal vez tiene una brecha en mi familia, ¿no? Veo como que nos está robando las finanzas. O nos está robando a través de la ira o el egoísmo. Y podemos empezar entonces a reparar esa parte de la protección que se ha derrumbado alrededor de nuestra familia. Otra muralla importante es la salud emocional, la salud física, la falta de salud emocional, física y mental también nos roba y golpea fuerte la familia. Otra cosa son, por ejemplo, el dominio propio. Otra protección. Porque el mal manejo de los medios sociales hace que portamos el dominio propio. Y luego estamos metidos en cosas que no deberíamos estar metidos. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos viendo cosas que nos afectan. Abriendo puertas espirituales de inmoralidad, de violencia a nuestra familia. Y está golpeando fuerte ese muro, el enemigo, ¿verdad? Y el otro es el temor a lo incierto. Es otro enemigo que viene. ¿De qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? La confianza es otro muro importante. Entonces, ¿te lo voy a repetir rápidamente? No me hagas el ruido rápido. A ver, amor, tú dime. Ya te interrumpí, perdón. Es porque la confianza es tan importante y el enemigo quiere robar dos cosas. La confianza que tenemos en Dios y la confianza que tenemos entre nosotros en el matrimonio. Así es. Y tenemos que estar pendientes y alertas en el espíritu. Y saber cuando Él viene a atacarnos con ideas, con mentiras, con desconfianza en nuestra pareja o desconfianza hacia Dios. Como que, ¿de veras, Dios, estás ahí? Yo he estado orando por años por mis hijos y todavía veo que andan mal. ¿De veras eres bueno? Y esa semilla de duda es un enemigo que quiere romper la moralla alrededor de nuestro hogar. Así es. Y tenemos que romperlo. Amén. Y declarar que confiamos en Dios, confiamos en su poder. Así es. Y si no hemos visto la respuesta todavía, lo vamos a ver. Así es. En el momento debido, lo vamos a ver. Pero tenemos que persistir y no perder esperanza. O sea, siento que hay personas que han perdido esperanza porque han orado por años o han luchado en sus matrimonios por años. Pero ahora es el momento de levantarnos fuerte como Nehemiah y animarnos en el Señor a decir que sí se puede. No vamos a tener temor. Vamos a confiar en Dios y vamos a unirnos como pareja y pelear juntos. No pelear uno contra el otro, pero pelear por nuestra familia en fe. Así es. Así es. Así que yo creo que esta palabra te está llegando a tu corazón, está llegando a mi corazón. Y sabemos que tenemos que levantarnos y ser fuertes en ello. Y de veras, toda la gente que está ahí en el chat, que nos está mandando su petición, trae a tu familia al altar de Dios. Queremos orar, vamos a orar por ellos al final del programa. Y queremos orar por ti y mandarte esa palabra de esperanza, sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mandamos saludos a Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú. Tenemos mucha gente que vamos a estar ahorita nombrando a Bolivia, ¿verdad? A Neutris, ¿verdad? También de Venezuela. De veras, les agradecemos. A Arelina, a Edith, a Gladys, Judith. Yo sé que hay un deseo en el corazón de cada persona de tener éxito en su familia. Y te voy a decir algo bien importante. ¿Qué es el éxito? El éxito no es como el mundo lo ve, sino el éxito es caminar el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es conocerle a Él y representar su reino aquí en la tierra. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos esa comisión de representar a Dios de una manera poderosa, llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a adorar al Señor, vamos a pasar un tiempo de alabanza y trae a tu familia delante de Dios. Escríbenos y vamos a orar aquí por ustedes. Amén.